Bienvenidos a un tutorial de Photoshop y Cinema 4D. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy quiero enseñaros a realizar un wallpaper como el que veis en la pantalla. Este tutorial también nos servirá para realizar otro tutorial sobre una animación que ya habéis visto en mi canal, es esta. ¡Gracias por ver el video! Voy a poner una tapa con canto y aquí detrás tapa con canto. Voy a ponerle pasos 2 y radio 0.75 tanto delante como detrás. Esta sería la vista 3D que tenemos hasta el momento. Hacemos un previo y vamos a mejorar esta vista creando una mayor perspectiva. Para ello introduzco una cámara desde aquí, me sitúo en ella dándole aquí a este iconito, clic, ahora ya estoy en la cámara. Y en la longitud focal voy a cambiar este número de 36, la voy a poner en 14 o 15. Se me aleja. De momento, ahora en lo que es la distancia al objetivo, la vamos a poner en 650. Acerco y veis que se me queda una perspectiva mucho más atractiva que la que tenía antes. Hacemos el previo y podéis comparar. Así nos queda mucho mejor. A continuación, desde este icono de aquí añadimos una luz. Quitamos el ojito de la cámara para situarnos en otra vista y poder trabajar mejor, situando esta luz entre medias de las dos letras. Más o menos ahí. Con la tecla control presionada, arrastro esa luz hacia abajo y creo una copia. Y ahora la desplazo hacia atrás, me muevo para trabajar mucho mejor y voy a situarla en un punto que me interese. Por ejemplo, ahí. Me voy a poner en la cámara y traigo esta luz hacia la derecha y un poco arriba para crearme esa iluminación en la composición. Vamos a hacer otra copia de la luz. Me sitúo en esta, control presionado y arrastro hacia abajo para crear la copia. En el mapa de sombras le voy a poner mapa de sombras suave. Me voy a la pestaña ahora de general y el tipo de luz en lugar de ovni voy a poner aérea. Voy a situar la luz ahí. Quito el ojito de la cámara para situarme en otra vista y poder trabajar mejor. Más o menos la hago grande. Ahí. Aparto un poquito, subo hacia arriba e incluso voy a rotarla hacia adelante. Herramienta rotar y roto hacia adelante. Ahí. Voy a ver lo que tengo. Voy ahora a mover un poquito hacia abajo también. Y me voy a situar en la luz para cambiarle el color. Voy a cambiarle el color a un rojo muy, muy suave, tirando a granate suave. Me pongo en la cámara y veo lo que tengo. Bastante aceptable. La intensidad de esta luz voy a bajarla en torno al 35% para hacerlo un poquito más oscuro. A continuación me sitúo en el objeto homógrafo, en el texto, y voy a aplicarle un plugin que se llama Nitroblast. Ahí tenéis la URL de la página web donde podéis adquirirlo. Básicamente este plugin lo que hace es romper en trozos el objeto homógrafo. Yo, por ejemplo, voy a definirle que aquí lo rompa en 350 piezas y los materiales que se asignen a las piezas sean los de defecto. Lo voy aquí ahora a esta pestaña y le digo fracturar. Y me va a hacer un proceso de rotura en 350 piezas de ese objeto homógrafo. Ahí lo tenemos. Si nos vamos a la paleta de objetos y desplegamos aquí lo que se nos ha creado en el objeto homógrafo, en el texto, vemos que hay dos bloques. Uno para la S, este de aquí, y otro para la E. Ahí están los trozos con dos materiales, para la cara interna y externa. Clic, clic en el azul, que es la cara externa. Y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a un tono rojizo como este. Vais haciendo pausa y copiáis los valores. En textura voy a ponerle ruido. Doy aquí a clic en ruido y voy a definirlo. Este color negro que sea un color rojo oscuro. Y este color blanco que sea un color naranja o plátano o así amarillo, casi naranja. El tipo de ruido vamos a ponerlo en fuego. Escala global lo voy a poner 300% y ya tendría esa opción. Aquí, en lo que es la fuerza de la mezcla, le voy a poner 16% teniendo ese color. Ahora me voy a reflexión. Le doy aquí a la pestaña y aquí este porcentaje lo voy a dejar en el 30% aproximadamente. A continuación me voy a ir a relieve. Le doy clic a la pestaña relieve y en textura voy a ponerle ruido. Clic aquí en las opciones de ruido. Lo dejo en blanco y negro. Y el tipo de ruido lo voy a poner en peso. Ahí tenemos ese modelo. Tenemos la escala global de 500%. Y voy a tocar el recorte alto. Esto sería como los niveles. Voy a ponerlo a 70%. El brillo en menos 7% y el contraste en menos 5%. Me voy hacia atrás y veo lo que tengo. Me voy ahora al especular y en la anchura le voy a poner 55% y en la altura 30%. Ya hemos creado este material y vamos a ver cómo queda en las letras. Hacemos el render previo y fijaros qué bonita textura hemos conseguido. Vamos a editar el interior. Este amarillo. Clic, clic sobre la esfera. Es sobre este material con el que intentaremos conseguir el efecto lava. Nos ponemos en la pestaña color, textura, vamos a añadir capas. Le doy aquí arriba a capa, clic y voy dentro de shader a añadir una capa de color. Clic en lo blanco y le voy a cambiar el color. Voy a buscar un color anaranjado con este código que veis en la pantalla. Ese sería bueno. Me voy hacia atrás y quiero añadir otro shader, en este caso que sea ruido. Clic aquí para editarlo, edito el color negro, clic en el color y busco una tonalidad amarilla o chillona. Y en el color blanco busco una tonalidad roja, ahí, por ejemplo. El tipo de ruido va a ser uno que se llame POXO con X, ahí. Me voy a ir al recorte alto y lo voy a poner en 24% y el contraste en torno al 73-75%. Esta capa la voy a poner en modo de fusión, añadir. Desde shader añado otra capa de ruido. Lo edito, voy a editar el color negro, voy a buscar un rojo ya un poquito más chillón, aceptar. Y el color blanco voy a buscar una tonalidad anaranjada, por ejemplo, o amarilla, por ahí. Bueno, vamos a ver qué tal queda, de momento ahí anaranjada. El tipo de ruido vamos a editarlo y vamos a poner uno que se llama STUPI, con S, ahí. Vamos a editar la escala global, le vamos a poner 50 y aquí en el recorte bajo vamos a ponerle, no sé, en torno a 50-40 o así. Este color anaranjado que sea un poquito más amarillo, por ejemplo, ahí. Voy para atrás y el modo de fusión de esta capa la voy a poner en luz fuerte y le voy a bajar la opacidad. Esto es como en Photoshop, al 50%. Me voy atrás y veo lo que tengo. Voy a cambiar este color y este color original que sea naranja. Me voy ahora al atributo luminosidad, le doy clic en la pestaña y pongo un color rojo poniendo aquí 0 y 0. Ahí tengo este color rojo que le da este brillo tan bonito. Me voy ahora al atributo relieve, clic en la pestaña, me voy a textura y voy a añadir ruido. Voy a editarlo como aquí, clic y edito el tipo de ruido, voy a poner el tipo Luca. Voy a la escala global y le pongo 118% y también voy a tocar lo que es el relieve bajo. Lo voy a dejar en 31%. Me voy atrás y la fuerza, en lugar de 20%, voy a ponerle 100%. El último atributo que voy a tocar es el de fosforescencia. Le doy clic a la pestaña, le doy a la fuerza interior, un valor de 170%, fuerza exterior 50% y radio 0. Este va a ser el efecto lava que yo he conseguido. Puede haber otros. Este es el mío. Este material está dentro. Como lo vemos, vamos a hacer un play, las letras caerán, ahí vamos a hacer un render previo y vemos que dentro de las grietas del texto ya se va viendo ese material de lava. Luego lo veremos mejor. A continuación introducimos un efecto MoGraph que es MoGraph, efecto aleatorio. Ahí está, arriba se nos ha situado. Vamos a cambiar algunas cosas de este efecto. De momento, clic en esta pestaña posición. Aquí le vamos a poner objeto, nos vamos a la pestaña de formador y le ponemos objeto y en decaimiento vamos a ponerle la forma en forma de esfera. Le quito la vista de la cámara, me voy a la cámara del editor y de momento no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que coger este efecto e introducirlo en el texto, ahí, debajo del Nitro Blast S. Doy clic, intro, para cambiarle el nombre y le voy a decir que se llame este efecto tamaño. Me voy a ir a la pestaña de parámetros y le doy clic en la pestaña de tamaño. Y aquí tengo que darle un tamaño adecuado para que me desaparezca las piezas que hay dentro de ese efecto. ¿Veis? He tocado algo y se cambia el tamaño de esas piezas. Yo ya me sé los datos, vosotros tenéis que buscar los datos adecuados para que el efecto haga desaparecer las piezas del texto. Podéis utilizar valores negativos y positivos en X y Z. Tenéis que conseguir que donde esté el efecto, la letra o el trozo de letra desaparezca. ¿Veis? Yo lo muevo y conforme pasa el efecto sobre la letra, desaparecen las piezas. A continuación, con la tecla Control presionada, arrastramos el efecto aleatorio hacia abajo, creando una copia. Intro sobre el nombre y le cambiamos el nombre a Rotación. Vamos a incidir en la rotación. Para ello vamos a desfasar este efecto respecto del de tamaño, bajándolo un poquito hacia abajo y moviéndolo hacia la derecha. Quitamos la pestaña del efecto aquí de tamaño y le ponemos la de rotación. Poniéndolo a la X 45 grados, la Y 360 y la Z 45. Seleccionamos los dos efectos con la tecla Shift presionada. Los movemos y vemos cómo actúan conjuntamente los dos efectos. La aparición de las piezas, poco a poco, con una leve rotación, que era el efecto que estábamos buscando. Vamos a ver la vista cámara y ahí tenemos un render previo de lo que tenemos. Precioso, ¿verdad? Pues copiamos estos dos efectos con la tecla Control presionada, arrastramos los dos efectos hacia abajo, debajo de Nitro Blast E. Ahí lo tenemos copiado. Quitamos la vista de la cámara, nos vamos a la del editor, movemos los efectos y vemos ahí dónde los posicionamos para que nos quede la composición a nuestro gusto. Más o menos ahí. Nos vamos a la vista cámara y hacemos un render previo para ver lo que tenemos. Realmente nos queda algo precioso. Vamos a configurar el render desde aquí. Le tenéis que definir la salida. Yo he elegido una película de HD 1920 x 1080 con 72 píxeles por pulgada. Fotogramas a renderizar este. En guardar tenéis que definir la ruta. Yo aquí he definido la ruta para salvar este archivo, que es un archivo TIFF, capas PSD. Le digo que el canal alfa también me lo renderice y pues podemos ponerle en el anti-aliasing la característica de mejorado. Con esto ya lo tendría definido y haríamos un render de esta composición para llevarlo a Photoshop. Simplemente tendríamos que irnos a este icono del centro, darle y se renderizaría obteniendo un archivo TIFF. Este archivo lo abriríamos en Photoshop, aquí lo tenemos. Hacemos doble clic en la capa para quitarle el candado. Nos iríamos a los canales y aquí tenemos el canal alfa. Control clic en el canal alfa para seleccionar el contorno. Y con control J tendríamos ya extraído lo que es el fondo. Hasta aquí esta primera parte del tutorial. Os invito a ver la segunda en Photoshop. Hasta entonces, un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!